¿Qué es la ley cósmica más superior que la ley del Tres? En realidad la ley del Tres es fundamental. No debemos olvidar que el santo triamaticamno, es decir, la ley del Tres, se expresa en tres formas, positiva, negativa y negra. Ahora, en el átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación se necesita que las tres fuerzas coincidan en un punto A. De lo contrario, la creación sería imposible. Así pues, la ley del Tres puede crear. Pero para que exista un cosmos organizado, se necesita la ley del Eterno, Epta Paraparchi Noc. Es decir, la ley del Siete. El Tres crea, el Siete organiza. Más allá de las leyes del Tres y del Siete, pues hay muchas otras leyes. En el fondo, la ley del Tres viene de la única ley, que es la del Logos, Creador, la del Eterno, Padre Cósmico, Común. Así que, bien vale la pena comprender lo que es la ley del Tres. Las gentes subestiman mucho la Tres. La Tres ley, el santo conciliar, o la fuerza neutra. Y esa fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quiere neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positivas y negativas son maravillosas. Ellas se unen para crear. Pero la Tercera ley, las concilia. Y entonces se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva. La mujer, la fuerza negativa. La Tercera fuerza, la del Espíritu Santo, concilia a las dos. Y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del Siete. Es decir, el Tres crea, el Siete organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental Tres. En todo caso, el Padre es el Uno. El Hijo, el Dos. El Espíritu Santo, el Tres. Son, como dicen las Sagradas Escrituras, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios, en el fondo, es la única ley. Pero para expresarse, necesita derivarse en tres aspectos, que son creadores. El Santo Trematricán, indubitablemente, jamás queda embotellado en los mundos. En Perú puede crear, y siempre crea.